¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 89 de lo que va a Naruto hasta el momento Antes que nada, antes de empezar este capítulo en este camino ninja que estamos siguiendo Quería decirle que este fin de semana lo voy a tener algo ocupado, ¿no? Así que me voy a tirar unos par de episodios así bien uno atrás del otro, ¿no? Así como trompada de loco para no dejar sin videos el fin de semana A lo que voy con esto es que si tengo algún error o algo no lo voy a poder corregir gracias a los comentarios Así que es los errores que vaya cometiendo que siempre me mando alguna y tengo que andar ahí Siempre me aclaran cosas en los comentarios, ¿no? Así que los que me comentan a diario saben cómo es la situación Así que se verá reflejado recién el lunes o el martes Pero más probable el lunes si es que hay algún error que esperemos que no Esperemos que salga todo una pinturita así nada mal puede salir mal Como era nada puede salir sal como decían en los Simpsons, ¿no? Así que, bueno, tenemos el capítulo acá 89 donde habíamos quedado que la chica esta Tsunade Estaba ya enfrentándose cara a cara con Orochimaru, ¿no? Vio que ahí apareció, tiró un castillo a la mierda de Orochimaru y apareció ahí, ¿no? Naruto ya pudo controlar la segunda fase de la técnica haciendo volar la pelotita esa por los aires con su chakra Que le quemó toda la palma de la mano, ¿no? Así que vamos a ver en qué culmina este encuentro, ¿no? Vamos a ver si se encuentran todos por fin Así que, bueno, gente, sin más que decir voy a poner play a este capítulo Bueno, ¿esto cómo viene? Ya están ahí en la ciudad donde está Orochimaru Bueno, o sea que va a más de la mitad entonces, ¿no? Me queda... ¿Cuál será ese tercer paso? Bien ¿De qué se trata? ¿Un globo ordinario? El primer paso que aprendiste fue la rotación El segundo paso fue el poder El tercero y último paso para lograrlo Es este El control Una elección imposible El dolor del corazón de Tsunade Acá se mezclaron los títulos, ¿no? Una misión imposible me imagino que es la técnica de Naruto Y el dolor del corazón de Tsunade ¿Qué es lo que está pasando con la pelotita? Va con el globo ¿Qué hay? ¿A qué se refiere con eso de este? Parece que estoy sosteniendo un globo ordinario, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con parece? ¿Eso es lo que hace el loco sabio pervertido? Ah, lo intentaré de nuevo Solo que esta vez en la izquierda Veamos lo que está pasando dentro del globo Mantiene el chakra El chakra se mueve mucho y muy rápido Pero sigue perfectamente redondo Es casi como Echa un vistazo Como un pequeño pijón Ese ya es el último paso, claro ¿También pasa en el globo de la mano derecha? Y ahí se perfeccionaría la técnica Tiene todo ese chakra dando zumbidos Y el globo ni siquiera se mueve Hay más poder que cuando se reviente el globo Mucha más velocidad en él Así que le tiene que mover sin romper el globo Siento de lo que has aprendido hasta ahora Y luego lo mantendrás En otras palabras Mantén el poder y la rotación de tu chakra al máximo Primero visualiza una delgada membrana dentro del globo Luego comprime el chakra dentro de ella Oiga, creo que lo entiendo En esta etapa hay que mantener el poder y la rotación que aprendí Solo que esta vez sin dejar que se reviente el globo Con delicadeza Bueno, ya comenzaste a comprender Cuando vimos la técnica Era así, bien redondita Como una explosión de chakra No, mirá como quedó Es como un átomo Si puedes mantener el pequeño tifón del tamaño de tu palma Entonces la energía no podrá dispersarse Girará más y más rápido Y su poder estará más y más comprimido Y su poder destructivo Alcanzará su máximo Me encanta Este como sería la versión Chidori del El Chidori de Sasuke Sasuke tiene el Chidori Y este tiene el tifón de chakra Ahora lo vas a reventar a cada rato al globo seguramente O le puede llegar a salir de una también Ojo Genial Se siente bien Ah, es cierto que la hacía con los dedos ¿Eso? Ahora manténlo Manténlo Uh, eso es más complicado Me parece a mí Hacerlo con los dedos Manténlo Uy, ¿lo mantiene? Ah, no, se le mueve para todo No tiene puntas filosas Lleva tu poder y rotación al 100% Y luego manténlo Es una locura A menos que pueda controlar bien todo mi poder Es imposible Bueno, acá ya tenemos el título, ¿no? Es imposible la técnica para Naruto El tercer paso Está en un nuevo nivel comparado con los otros dos ¿Te lo dije o no? Es una técnica de nivela Es un ninjutsu avanzado de alto El otro tardó tres años el cuerpo Esto, suficiente explicación por hoy Puedes practicar en el camino ¿Qué? Oiga, aguarda un minuto Camina Tenemos mucha prisa ¿Por qué no me dejas? Ya hemos perdido suficiente tiempo esperando a que recuperaras tu fuerza No tenemos garantía de que Tsunade siga mucho tiempo en este pueblo ¿Qué? Sí, pero, pero, oiga No se vaya a encontrar con algún conocido Y vaya a tener una larga charla sobre los mismos tiempos ¿Qué sabe entonces? Sospecha algo que gira allá Por eso que dijo ahí Ya sabe que anda Orochimaru dando vuelta O O se creerá que es Itachi No sé, pero el viejo la tiene ya re clara No me jodas La cara ahí de Orochimaru Cabuto El chanchito Que yo dije que era un perro De hecho, te he buscado por todos lados ¿Qué quieres de mí después de tanto tiempo? Tienes ganas de recordar nuestras historias de antaño En realidad quiero pedirte un favor Su corazón late con fuerza Y está ardiendo por como se ve Ah, creí que tenía Sus heridas definitivas de fatiga prolongada Y esos brazos Creí que tenía El sharingan en los ojos ¿Estás seguro de lo que supones? Busquen a alguien más No he tratado a nadie en años No servirá ¿Estás seguro de que sabes los heridas que son estas heridas? No hay nadie más que pueda curar su enfermedad Excepto por supuesto la legendaria Sunny Genio médico Lady Sunnade Solo tú puedes hacerlo Esos brazos tuyos No son heridas comunes Un jutsu especial de sello o algo así Ah, ya la tiene re clara ¿Y qué te lo viste ahora? Nada importante No, cuando se entere que fue No Imposible Eso es cierto Ay, por favor, Sunnade Deja de mirarme así Todo lo que vive alguna vez debe de caer Incluso yo Pero no necesito darte estas lecciones de vida, ¿verdad? O sea que la otra chica también conocía al tercer Jokai No ¿A quién se refiere? Que misterioso todo Dejo a sus dos seres queridos Morir Ya veo Está jugando un juego de maldad La cara de la otra chica Todos se están preguntando lo mismo, ¿no? En serio Fue una pena Una horrible forma de morir Bueno, ya vemos para qué está Orochiman Bañadas en veneno Es rápida Fuera de mi camino No te déjame Uh, ya empezó acá Se puso picante Shisune, tranquilízate Shisune Bueno, ya tenemos el nombre de la chica, ¿no? Sunnade y Shisune Por fin la vemos con cara normal Y no esa cara que pone siempre ahí como de sorprendida Ah, el asistente Me gusta porque cada uno va con un personaje tipo de apoyo, ¿no? Orochimaru Orochimaru con Kauto Estas dos Y Hirasha con Naruto Vamos, sabes el tipo de chica que soy No juegues conmigo, ¿quieres? Jeje Podría matar a Orochimaru Y aterrante Y aterrante Sigue explotando los bravos, Naruto Vamos, niño No tenemos tiempo que perder Si no nos damos prisa ¿Quién sabe a dónde tengamos que seguir a esa caprichosa mujer? Escuche, sabio pervertido No es manera de hablarle a un aprendiz que es Stiles Por favor No, no, no Tranquilízate, ¿quieres? Sunnade es la prioridad Tranquilízate ¿Quién se cree que es? ¡Oh! El sabio pervertido vino hasta aquí para encontrar a esta mujer Sí que debe ser importante Espero que siga aquí ¿Dónde está? Encima de la orilla del pueblo Allá en otra punta, boludo Por favor, no vinimos hasta aquí para pelear Hemos venido a negociar ¿Podrán curarle las manos a... A Orochimaru? ¿Quieres hacerme reír? Lárguense, váyanse de aquí No lo volveré a repetir Cremo que eso es algo imposible Largo de aquí Eres la única que puede curar los brazos del ordo Orochimaru Y lo sabes Te lo advierto No pedimos caridad Podemos lograr un acuerdo Voy a contar hasta cinco Les sugiero que se vayan antes de que termine De otro modo, tendré que matarlos Por favor, guarda la calma Esto puede ser benéfico para todos Cinco Cuatro ¿Qué vio en el collar? Tres Dos Ya se prepara la otra para la batalla Te ofrezco traer a tu pequeño hermano Y a tu amado De vuelta a la vida Con un jutsu prohibido Que he desarrollado El de El de Resurrección Pero en realidad eran cuerpos muertos Tomando la forma Con Con la tierra Barro No sé qué mierda era Ceniza No puedo dejar de notar Que el hecho de que aún no nos hayas matado Representa tu evidente interés Por llegar a un acuerdo Pero no serían ellos realmente Aunque sería un 10% Un 10% de la personalidad de los muertos ¿Te aseguró? Sí Creo que dijo que debía recuperar el dinero que perdió Creo que se fue por allá Rotación y poder Llevar a ambos hasta el máximo Y luego mantenerlos Oye niño ¿Cómo te va pequeño niño? ¿Quieres lanzarlos? ¿Se fue por allá? ¿Qué quieres decir? Me intriga saber cómo va a ser Naruto El redondel Porque empieza a hacer con los dedos Oiga cállese Estoy tratando de entrenar No me moleste ¿De qué estás hablando? Esto es una casa de puestas ¿Por qué no tiras y te deshaces de tu globito? Es más divertido esto ¿Está bromeando? Tengo trabajo que hacer No tengo tiempo para desperdiciar lanzando dados Es el colmo ¡Qué aburrido, niño! ¡Ay, cállese! ¿Me dirás a dónde fue? Claro Pero no esperará que sea gratis en un lugar como este Le va a hacer algo del chakra ahí adentro ¿Es un trato, hijo? ¿Qué caerá, Han o Chou? ¿De acuerdo? Aquí vamos ¿Han o Chou? Veamos Tengo exactamente 50 años Que sea Han Tiene que ver eso Recuerde, si es Chou, yo gano Ahora, veamos qué cayó Ay, dos y cinco Eso hace un Chou ¿Qué diablos te está pasando? Ahí va a humillar ¿Ah? Genial, mamá ¿Sabes algo? Parece que gané, ¿no es cierto? De puro pedo, ¿no? ¡Oh, diablos! ¡Me heché a perder! ¡Mantenerlo! Muy bien ¿Dónde tengo que ir a buscar ahora? Yo creí que le iba a girar el chakra ahí dentro de los Del tarrito Con... Con jugados ¿Eh? 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 ¿Lotería instantánea? Niños, adultos Todos los que aman la lotería Anda, pruébalo Y téncalo ¿Qué te parece esto? Muy pronto sabrás Si te naste Parece las raspaditas chinas ¡Gordito, eres más lindo! ¿No lo crees, sapito? Sí que lo es ¿Ganó? No puedo creer que ganó con un solo boleto El niño debe ser muy bueno para el juego Si fuera tan bueno para los jutsu Por ahora Necesito enfocarme en hallar al Tsunade ¿Dónde puede estar? No puede haber ido muy lejos en tan poco tiempo Este se va a llevar bien con Tsunade Si tiene así de suerte siempre Creo que es mejor hallar una posición alta Y echar un vistazo Si recuerdo bien Este pueblo rodea un castillo Si escalamos a la cima Uy, el castillo que destruyó Orochimaru Muy bien Uy, Naruto sí vio a Orochimaru ahí Convertido en serpiente No sé si es que le vio la cara real O no Creo que sí Ahí está lo El hijo y el esposo sería, ¿no? O el hermano y el ¿Qué planeas hacer? Cuando tus brazos se encuentren sanos Pues ya me conoces No me gusta mentir Te diré solo la verdad ¿Qué opinas? Voy a prender todos los jutsu que estén disponibles Espera, espere un minuto ¿Dónde está el castillo del que habla? Estaba ahí ¿Ya no está? Uh, ahí está, monos Además de alcanzar lo que deseo En esta ocasión Volveré cenizas La aldea escondida Entre las hojas Uh Y acá termina el capítulo Número 89 89 Ya sabía que iba A terminar algo así Pensé que iba a terminar ahí Con Con Hiraya Viendo a Orochimaru, ¿no? Pero no Esta vez terminó ahí Como que van en camino todavía Pero están ahí Muy cerquitas De que se encuentren Ya reveló ahí Sus intenciones Orochimaru Y bueno Este capítulo fue más que nada Como De proceso A algo, ¿no? Fue ahí La caminata de Naruto Que le enseñaron ahí El tercer paso Para Lo que es El chutsu Ya Lo que habíamos visto Que hizo Hiraya Desde un momento ¿No? Armar como una pelota De De chacra Y tirarla Vimos el poder que tiene ahí Augerio un árbol Y bueno Ya le reveló el truco A Naruto Vamos a ver En cuánto tiempo Lo logra hacer Ya que el cuarto Hokage Tardó Tres Años Y bueno Naruto ya va ahí Unas par de semanas Al parecer, ¿no? Y ya la tiene En la fase 3 Y bueno Anda con el globo ahí Jodiendo O sea Ganó la lotería Va una rapadita De lotería Así que anda Con el zapito lleno Nuevamente Así que bueno Me imagino que el capítulo Que viene Ya se encontrarán Todos juntos, ¿no? Tsunade Con Hiraya Y Orochimaru, ¿no? Y bueno Ahí los tres Ayudantes Que sería Naruto La otra chica Que ahora ya se me olvidó El nombre Pero nos habían revelado Ya el nombre De la chica Y Kabuto Que no me acuerdo Si es que Naruto Es que sabía o no Pero Ahí van a estar los tres Eso puede llegar a terminar En una pelea triple O No sé cómo será O con una huida De De Orochimaru, ¿no? No sé si es que Hiraya Podría hacerle frente A Orochimaru Y yo pienso que sí Si le pudo hacer frente A Hitachi ¿Por qué no le va a poder Hacer frente A Orochimaru En ese estado De Orochimaru, ¿no? Así que bueno Se pone bastante interesante Y bueno Le están llegando Bastantes ofertas A Tsunade, ¿no? Porque Le dijeron De revivir A los Variantes Que perdió O que dejó morir Ese es un gran detalle A saber Pienso que quizás Lo puede haber matado Orochimaru, ¿no? Por cómo lo dijo Creo que Orochimaru Tuvo algo que ver En todo eso Así que No sé cómo Irá Esa mano Y Ahora le va a llegar La oferta De ser nada más Y nada menos Que Hokage De la aldea De la hoja Así que Bastante interesante Las ofertas Que le van llegando Quiero ver cómo reacciona Su ayudante Ahí La otra chica ¿No? Que de la nada Se puede convertir En ayudante de Hokage Bastante interesante Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por ver el video Hasta acá El capítulo Número 89 De lo que va Naruto hasta el momento En nuestro camino ninja Y nos estaremos viendo En un próximo episodio Gente Un saludo Y nos vemos en el próximo episodio